Y yo también ya estoy practicando, pero para bailar el fin de semana, porque hoy estamos con un grupazo. Quiero que me presten atención, todos los que tienen un cara dura en su vida. Este es el tema para dedicarlo, porque Julia Irigoyen nos presenta su nuevo tema, Caradura. Más robada que nunca, manteniendo su propia identidad musical, Julia Irigoyen y los Chicos de Oro. Más robada que nunca, manteniendo su propia identidad musical, Julia Irigoyen nos presenta su propia identidad musical, Julia Irigoyen. Más robada que nunca, manteniendo su propia identidad musical, Julia Irigoyen nos presenta su propia identidad musical, Julia Irigoyen. Levanta la mano, levanta la mano, llora maldecita Salta que salta, salta, salta que salta, salta Vente a puerta, compra a puerta, así Amor a primera vista quieres tener Amor de segunda mano vas a tener Amor a primera vista quieres tener Amor de segunda mano vas a tener Caraturra, miserable, eres poca cosa Tú te crees, millonario, amor de vida vas a tener Caraturra, miserable, eres poca cosa Tú te crees, millonario, amor de pobre vas a tener Rony, porque buscas a las chiquillas Búscate de segunda mano con plata Ay, 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 tú lo has dicho, Julia Allá, allá voy Caraturra, miserable, eres poca cosa Tú te crees, millonario, amor de pobre vas a tener Caraturra, miserable, eres poca cosa Tú te crees, millonario, amor de pobre vas a tener Buena verga, Gregorio Mamadi, Inocencia Cruz Pásame la botella Muchas botellas Vamos a tomar, vamos a pintar Eso En todo Bolivia Traspasamos las fronteras Llegamos en Perú Chile Argentina Y Ligoyen para todas ustedes en el bañanero Qué buena canción, bienvenida, Julia Qué energía para zapatear, por favor ¿Cómo están? Muy buenos días a todos Buenos días a todas las personas que nos están viendo en estos momentos Cuéntanos acerca de esta canción, Caradura ¿A quién se le estás dedicando para empezar? Ya sabes a quién Ya sabes a quién Bueno, el día de hoy vamos a lanzar esta bonita canción Que se llama Caradura Y me pertenece a mi persona, letra y música Qué bueno, qué capísima Entonces te tuviste que inspirar también en lo que viven muchas personas, ¿no? Así es, los hombres siempre son Caradura Siempre Sinvergüenza Apoyo Siempre Pero cuéntame, ¿dónde podemos también escuchar esta canción si la queremos volver a escuchar? Claro, el día de hoy estrenamos, ¿no? Ya pueden compartir también en mis redes sociales Que vamos a subir el día de hoy ¿Cómo estás en redes sociales, Julia? Julia Irigoyen Ahí está, facilito Julia Irigoyen, para que usted también vaya, también la conozca Vea todos sus temas Porque están buenísimos ahora que estamos arreglando el fin de semana Vamos a aprovechar de conocer también un poquito aquí a la agrupación ¿Cómo estás? Buen día, ¿cuál es tu nombre? Sí, buenos días Mi nombre es Leslie ¿Zapateadora profesional? Sí, ahí Espero que nos puedes mostrar tal vez un pasito ahí Claro A ver ¿Cómo mueven la pollera? Mira, Iná, capísima Vamos por este lado, ¿tu nombre? Hola, buenos días Mi nombre es Rosnes Condori Y aquí, soy hijo de la señora Julia Ah, usted es su hijo Sí Miren, familia, todo Qué lindo ¿Y cómo se siente ver ahí a la mamá zapateando ahí con todo? Sí, sí, no, muy feliz, muy contenta y orgullosa ¿Cuánto tiempo? Ya estoy casi cinco años Qué lindo, a ver, haciendo alegrar también a la gente Vamos por aquí con el último ¿Cómo está tu día? Buenos días a toda la gente que nos está mirando aquí en el mañanero Pues yo soy Marco, el charanguero Y pues saluditos a toda la gente que nos está mirando Ahí está, espero que me puedas regalar tal vez un pedacito de alguien A ver, dale, dale, con confianza, claro Ya me dio ganas ya de bailar o de aprender a tocar charango Aquí me decías, Robert, te haría muy bien aprender a tocar charango ¿Qué te parece? ¿Me quedaría? Sí, claro, me quedaría bonito y también es un poquito difícil, pero se aprende Todo se puede, todo se puede Meta 2024 va a ser esa Aquí vamos con la última ¿Cómo estás? Buen día, bienvenida Buenos días, mi nombre es Mary También profesional zapateando Claro A ver, también cerremos con un pasito, ¿les parece? Porque es todo buenísimo el tema Para que toda la gente arranque a su interventa el fin de semana Mañana y es viernes, a ver Los chicos también atrás bailando Y esto fue un gran estreno en especial para La Rueda 1, cara dura de Julia Irigoyen Nuevamente Para hacernos vibrar Con su canto Con sus hermosas melodías Con su hermosura Julia Irigoyen Y los chicos de oro Me da miedo quererte Tengo miedo aceptarte Pienso que jugarías nuevamente conmigo Me da miedo quererte Tengo miedo aceptarte Pienso que jugarías nuevamente conmigo A mí me han traicionado A mí me han traicionado A mí me han engañado A mí me han engañado Te sufrí nuevamente Te sufrí nuevamente conmigo Ya no soy una niña No soy adolescente No puedes engañarme con palabras bonitas Ya no soy una niña Ya no soy una niña No soy adolescente No puedes engañarme con palabras bonitas Quiero vivir solita Quiero vivir mi vida No me da miedo quererte No quiero llorar otra vez Quiero vivir solita Quiero vivir mi vida No me da miedo quererte No quiero llorar otra vez Así es el amor Así Te hace llorar Te hace sufrir Te hace sonreír Baila, baila, goza, goza Como dice De solo pensar que te hay de querer Mi corazón vuelve a palpitar Eso sí, yo te voy a suplicar Que por favor no me hagas llorar De solo pensar que te hay de querer Mi corazón vuelve a palpitar Eso sí, yo te voy a suplicar Que por favor no me hagas llorar Zapateadito, zapateadito, zapateadito Y una vueltecita Julia Irigoye Y los chicos de oro Así se baila, así se goza Una vueltecita y otra vueltecita Eso